y que bueno que podamos tener con nosotros a uno de los actores que justamente debe haber estado más interesado precisamente en los resultados del simulacro de votaciones que en el día de ayer se llevó a cabo como acabamos de informar a todos ustedes y como lógicamente ustedes conocieron la junta central electoral realizó ayer en todos los recintos electorales en todos los colegios electorales que bueno pues van a ser los escenarios de las elecciones tanto de las elecciones primarias que el partido de la liberación dominicana al igual que el partido revolucionario moderno llevan a cabo el próximo 6 de octubre al igual que las elecciones como acabo de mencionarles las elecciones generales tanto de febrero como de mayo del año siguiente es una nueva tecnología al existir una nueva tecnología no todo el mundo la conoce y de hecho la propia junta central electoral desconoce que posible problema pueda presentarse y de hecho bueno pues nosotros vemos absolutamente correcto que se lleven a cabo este tipo de simulacros para poder realizar los diagnósticos de lugar sobre ello y también sobre su precandidatura a la alcaldía de Santiago conversamos en el día de hoy al distinguido empresario y precandidato del partido de la liberación de iba a decir de la liberación dominicana pero écheme la culpa a mí que estoy bajo los efectos de unos medicamentos a me luce todo porque cuando uno está así yo me iba a dormir en el aire y no me da vergüenza decirlo ahorita yo pestaña cuando ustedes se dieron cuenta y es un medicamento que me tiene así precandidato del partido revolucionario moderno PRM Rubén Polanco bienvenido a nuestro programa que tal estás saludo Carlos a ti y a la gran teleaudiencia hace tiempo ya yo me liberé del partido que tú ibas a mencionar esos son gajes del oficio los errores son de los humanos y ahí está el tuyo gracias Carlos por la oportunidad que me brinda para decirle toda la verdad aquí a la teleaudiencia sobre los simulacros que se estuvieron escenificando ayer en la ciudad de Santiago principalmente donde nosotros estábamos corriendo para la alcaldía de Santiago y estuvimos revisando pero primeramente lo ves positivo sí sí claro lo ves positivo como tú decías es moderno es tecnológico y eso es lo que está arropando el mundo contemporáneamente ahora en los tiempos que estamos viviendo actualmente la tecnología es básica para muchas cosas y las votaciones los escrutinios no escapan a ellos es por esto que la junta se motivó a hacer ese simulacro los partidos políticos que van a primarias como el partido revolucionario moderno y el partido de la liberación dominicana tenían acceso sus militantes y sus adectos pues a votar el PRM va en un formato muy especial que es primarias cerradas o sea solamente pueden votar los militantes que están inscritos en dicho partido mientras que el partido oficialista pues podían como su modalidad es primaria abierta podían votar todos los ciudadanos que estén inscritos en el padrón de la junta mira esto fue se puede decir que fue un éxito porque realmente era un simulacro nadie podría esperar que todos iban a asistir cuando son simulacros la gente no se motiva mucho porque son pruebas pero había que hacerla tiene muchos días con estafetas puestas en lugares en plazas importantes cuando ya una gran parte de la ciudadanía prácticamente ha asistido a ese simulacro previamente si eso es interesante que sean permanentes porque la educación es básica para que la los que están inscritos en el padrón de la junta pues puedan votar y sepan la educación es base y la junta yo creo que debe agresar más con esa campaña y los propios partidos pues deben colaborar con esta labor educativa los fines que se aprenda a votar porque como un formato nuevo y es electrónico por ejemplo las personas muy mayores que no manejan la tecnología a veces se quedan atrás y he percibido y he oído testimonios de personas mayores y dicen yo no voy a ir porque yo no sé cómo es señores es sencillo usted abre la pantalla y ahí le salen dos dos partidos que son simulados el partido abanico y el partido tostador esto con miras al 6 de octubre primeramente si con miras al 6 de octubre para que las personas aprendan a votar entonces usted elige uno de los dos el partido tostador estaba asignado al PRM y el partido abanico al PLD en el caso como es un simulacro no salen fotos de ninguno de los candidatos a regidores, a diputados, a senadores, alcaldes, ni presidentes no salen pero en las oficiales que serán en octubre 7 pues si van a salir las fotos y usted podrá ver exactamente por cuál candidato usted va a votar cuando usted entraba, me da, le salía primero a nivel presidencial ahí había una lista, usted punchaba uno ahí está su votación presidencial luego continuaba, le dice continuar, usted continuaba y te presentaba candidato a senador luego candidato a alcalde te salía una lista de figuras vamos a decir imágenes figuradas como si fueran candidatos y con su número y usted votaba por eso era totalmente fácil yo pienso que por lo que vi el partido morado pues no tuvo mucha gente que parece que la línea de ellos era si quieren vayan y si no, no nuestro partido, el partido revolucionario moderno sí indujo a su militancia a los que están inscritos en el parón de este partido a que fuesen a votar y se pudo ver que hubo una votación moderada para hacer un simulacro en unos casos, en otros centros fue buena yo estuve en alrededor de 15 centros supervisando, monitoreando principalmente en la zona norte de Santiago la Mérida Girard el colegio que están ahí todos los recintos de la zona norte de Santiago fueron unos 7 o 8 anduve, anduve en el UFE que es donde yo voto en el UFE anduve por el el club de los periodistas estuve en la Alianza estuve en la escuela Genaro Pérez estuve en otro en Pueblo Nuevo en el mercado estuve en el Congo o sea recorrí alrededor de 15 recintos donde iban a haber votaciones y los periodistas realmente estaban bien motivados pero puedo decir que no fue masiva las votaciones fueron moderadas y y eso es un éxito tomando en cuenta Carlos que fue algo simulado lógicamente a eso iba el hecho de que haya existido por lo menos un apreciable porcentaje de personas lo convierte en exitoso porque como simulacro al fin como diagnóstico al fin ni siquiera a las elecciones asiste más del 70% de las personas imagínese usted sí, sí, correcto entonces fue bueno eso en cuanto al simulacro que ayer se llevó a cabo pero hablemos de tu precandidatura que sabemos que está como un horno de pan cuando ya está a punto de está cada vez más caliente y me alegro muy sinceramente vamos arriba Carlos que tú quieres saber de nuestra candidatura primeramente Rubén Rubén es una persona exitosa a lo conozco desde que ambos teníamos cabello todavía sí, sí, sí a él le queda mucho más yo tengo alguno pero tú ya sí, sí, sí pasate a otra era en el ámbito de la electrónica y el sonido Rubén es una persona que a nivel ya personal se ha desarrollado en el campo de los telecables y otros servicios de telecomunicaciones agregados ¿qué necesita Rubén para ir a la política? y es una pregunta de doble sentido entonces tendríamos que entender que Rubén desea servir porque Rubén no necesita ir a la política fíjate así como tú me haces la pregunta puntual y más o menos la contesta porque ¿qué debo yo buscar a la alcaldía? ¿qué tengo yo que buscar a la alcaldía? que no sea reflejar mi vocación de servicio e ir hacer las cosas bien hacer las cosas como manda Dios como mandan las leyes dominicanas señores hacer las cosas como mandan la ley es muy sencillo solamente hay que supeditar es enmarcarse dentro de las leyes y hacer las cosas como es aplicar la ley de función pública aplicar la ley de transparencia aplicar la ley de compras y contrataciones ahí están las leyes hay que elegirse por eso y la ley 176 07 sobre distrito nacional y los municipios especifica cómo está qué manejo se debe hacer cómo se distribuye el presupuesto de la alcaldía entonces si se aplican las leyes las cosas salen bien pero la clase política ordinaria Carlos la clase política ordinaria que ha estado gobernando ha estado aupando los puestos electivos y los puestos nombrados entonces está haciendo lo que le da la gana no está funcionando bien no están practicando la honestidad la transparencia no están mínimamente siendo eficientes y debe ser eficiente yo como administrador y gerente que he sido toda mi vida voy a llevar mi capacidad y mi experiencia al manejo municipal para hacerlo como es pulcro y eficiente que la colectividad de santiago los municipios puedan decir cuando nosotros finalicemos nuestro periodo como alcalde si finalmente somos agradecidos y somos bendecidos con el voto nos feliciten digan hiciste una buena labor sentarte precedentes que se se divida la era de Rubén como alcalde la era hacia atrás y que de ahí en adelante otros alcaldes que se suscitan después de mí pues puedan emular puedan imitar la labor que nosotros vamos a hacer que pienso y estoy seguro 100% que va a ser muy altruista y eficiente algo que se me ocurre preguntarte confía Rubén Polanco en la junta municipal electoral de santiago porque hago la pregunta hemos visto en el caso del partido de la liberación dominicana PLD que existe se permitió la inscripción que finalmente fueron dos precandidatos a la alcaldía el actual alcalde Abel Martínez y el director del FOMPER que es este señor apellido Rosa Fernando Rosa Fernando Rosa está legalmente inhabilitado para dicha nominación si hemos de creer en la ley de partidos y ley electoral todo el mundo habla pero nadie se molesta en leerla para poder hablar porque una persona que administra fondos públicos en una institución no puede ser candidato y eso está clara y específicamente establecido en dicha ley y no lo han borrado ni la han modificado y el actual alcalde el actual alcalde los que son personas que han ido a sus cargos por medio de las elecciones no están impedidos eso dice la ley lo que son elegidos exactamente lo que son nombrados si exactamente la ley es absolutamente algo que a mí si fuese precandidato me llamase a desconfianza que la persona que va a contar tus votos diga por adelantado a fulano le dan más a los votos si todavía no los ha contado fíjate yo creo que sí que se puede confiar en la junta sobre todo si si el nuevo formato que se va a utilizar es informático como se como estaba citando ahorita sobre los equipos informáticos que buena respuesta si que dan que dan credibilidad si hay alguien de la de una junta municipal que quiere hacer algo no va a poder hacerlo no va a poder hacerlo porque la tecnología no se lo va a permitir hay todo un control yo pude ver el proceso ayer y un proceso muy confiable Carlos y amable televidente o sea ahí no hay tutilla como se dice ahí la seguridad se pavonea por todo el escrutinio porque no se va a poder hacer cosas que se hacían antes y está la ley que tú citabas la ley 37-18 sobre partidos movimientos organizaciones políticas que viene a sentar las reglas del juego está la ley 15-19 sobre régimen electoral por eso tú me ves en política Carlos porque hay reglas de juego y conmigo hay que irse por el librito hay que irse por la ley el que se me sale la ley lo someto a la justicia yo lo digo así porque yo no me voy a salir a la ley soy un tipo respetuoso de la ley el que compra votos y tenemos prueba lo vamos a llevar a la justicia el candidato que sea cual que sea y esa no es una posición de Rubén Polanco a título personal es una posición partidaria y yo pienso que todo lo que estamos participando como protagonistas y como electores es un escrutinio electoral que se avecina debemos tener el mismo tenor debemos tener la misma filosofía de que debe respetarse todo bajo la ley 33-18 y la ley 15-19 para que todo salga bien y cuando digan hubo un ganador todos podamos decir exactamente él ganó yo así lo consiento y le extiendo mi más cálida felicitación y si tengo que apoyarlo en algo pues lo hago porque ganó libérrimamente ya esa cultura del del fraude esa cultura debe de ponerse y se va a deponer porque las leyes que tenemos las ya citadas y lo que es estos equipos informáticos para el escrutinio dan seguridad y eso es muy reconfortante para los candidatos y lo que van a terciar en las elecciones entonces finalmente lo que podemos ver es que contrario a lo que muchas personas podrían pensar en vez de ir involucionando en vez de ir de reversa realmente vamos hacia pasos positivos por lo menos en cuanto al equilibrio a la equidad que necesitan precisamente todos los primeramente precandidatos y luego candidatos finales para poder tener en cierto modo un certamen electoral equilibrado creíble y confiable esa es la idea y yo aplaudo que se estén implementando estos equipos porque dan seguridad y dan confianza a los candidatos finalmente dentro del partido revolucionario ahí estuve yo votando ah mira que bien si un recinto electoral el ufe el liceo ulice francisco por cierto cuando estuviste ahí en el ufe viste condiciones para que por fin comiencen las clases si si casualmente pude observar que estaba pintado el ufe los pisos estaban limpios el entorno parece que hicieron labor de mantenimiento ah pero mira esa foto la vi ahorita en un chat ah esa foto si mira ahí hay algunos compañeros que estaban como delegados en esos centros yo fui a acompañarle y a darle apoyo moral de que estábamos ahí viendo como estaba preguntamos ese fue el recinto donde yo voté hay otras fotos ahí donde se ven parte de los recintos que nosotros pudimos visitar a los fines de constatar que las cosas estaban funcionando bien y efectivamente Carlos las cosas estaban funcionando bastante bien bueno pues como siempre de la manera más sincera con Rubén yo no puedo ser equilibrado con los demás porque Rubén es una persona muy nuestra y yo no puedo tener dos caras te deseo la mejor de las suertes y consideramos que por tus condiciones que precisamente fueron las que yo hice notar al inicio de la entrevista Rubén no necesita ir a la política Rubén si va a la política es porque quiere aportar y sobre todo tiene el deseo de hacerlo por lo tanto nosotros bueno pues apoyamos firmemente tu precandidatura y lo hacemos de una manera frontal responsable porque a pesar de que esto no le resta calidad a los demás pero siempre nadie nadie absolutamente apuesta al contrario gracias Carlos por la oportunidad que nos da y realmente el pueblo favorecernos con su voto no le vamos a defraudar porque no tenemos necesidad de ello vamos a aportar vamos a a mostrar que las cosas se pueden hacer bien que no hay que practicar la impudicia pública para poder ser funcionario todo lo contrario esa práctica de impudicia esa práctica de de intransparencia hay que irla curando hay que irla curando porque no es la más adecuada el pueblo condena eso y aquí está Rubén Polanco para hacer una alcaldía histórica apegada a los cánones que erigen las leyes apegada a a cómo se debe manejar una institución pública y sobre todo para satisfacer los anhelos y los deseos del pueblo de Santiago ha sido la participación a la cual agradecemos muy sinceramente del licenciado Rubén Polanco precandidato a la alcaldía de Santiago por el partido revolucionario moderno gracias de corazón muchas gracias Carlos saludo a Tony que viene pronto a ustedes amables televidentes les invitamos a permanecer en sintonía retornamos dentro de un instante para el segmento final de nuestro programa correspondiente a esta tarde no se vayan aquí siempre hay más gracias gracias ¡Gracias!